Bueno, mucho que comentar en el asunto internacional, así es que me da mucho gusto recibir y saludar a Vanessa Cárdenas. Doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días para todos y todas. Desde Santiago, en Santiago de Chile se va a ver el eclipse. No, ¿verdad? No, no sé, creo que al norte se va a ver un poco mejor que acá en Santiago. Santiago, aquí tenemos hacia el desierto de La Serena muchos observatorios y viene mucha gente de todo el mundo, pero acá en Santiago parece que no. No, no creo que va. Lo compró Mazatlán. Ajá. Compró los derechos Mazatlán, se los va a quedar. Nos ganaron. Nos ganaron. ¿Cómo ves? Ahora, non grata, ¿qué haces cuando a un país te declara non grato a tu embajador? Pues lo sacas, ¿no? Si no le van a hacer los derechos. Pues sacarlo, porque además nos dieron 72 horas, ¿no? Para que la sacáramos y fueron decentes, porque a veces te dan 24, 48, si están muy enojados, pero lo normal son 72 horas para que regrese Raquel Cerura a México. Y pues ya es la tercera, el tercer embajador que nos regresan, Bolivia, Perú, ¿no? En este periodo. Así que, bueno, pues hay que tener un poquito más de cuidado con cómo estamos tratando. Oye, en internacional, en política, en la diplomacia mexicana, me imagino que va a quedar muy mal inscrito este régimen, ¿verdad? Sí, Lalo, porque se ha abusado de los nombramientos políticos y porque los nombramientos, además de embajadores, la verdad es que no han correspondido a las credenciales que normalmente pues tiene el servicio exterior mexicano, ¿no? Para ir avanzando. Es una categoría jerárquica, una pirámide en la que tú vas haciendo méritos, ¿no? Y tus exámenes normalmente hay en el Instituto Matías Romero. Para ir ascendiendo, son funcionarios públicos que se les paga para que estén sumamente preparados para las cuestiones diplomáticas. Y, bueno, pues parece que a varios de ellos los tenemos ahí en banca y hemos mandado pues gente que no cumple con las credenciales, ¿no? Este artículo de nombramientos políticos permite que en algunos casos, en lugar de enviar a alguien del servicio exterior mexicano, pues envíe a personas que tengan cierta cercanía o que sean estratégicas para un determinado país. Pero en este caso, pues no han sido estratégicas muchas de ellas. Hemos tenido ya muchos desaguisados, por decirlo así, no decir vergüenzas, con nuestros embajadores. Y también pues un mal tratamiento de nuestra política exterior. Porque en todos estos casos, pues se habla de alguna manera de actividades que afectan la soberanía, la libre determinación de los pueblos, en Perú también esto de no quererle dar la presidencia pro-témpore a Dina Boluarte, que haya tenido que dársela a Chile y Chile dársela como de juego de niños. Y en este caso, pues de alguna manera lo que sintieron los ecuatorianos es que, pues se insinuó que el presidente se favoreció de los asesinatos y de la situación de violencia. O sea, sintieron que se tocó con falta de respeto una fibra sensible y por eso pues invocaron la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas para declarar persona non grata a la embajadora, que la estaremos viendo llegar en estos días. ¡Qué barbaridad! ¡Qué triste que esté pasando esto con América Latina! De veras, bueno, y ya ves que en México extendió, bueno, el presidente específicamente extendió apoyos para otras naciones, bueno, migrantes de otras naciones en América Latina, ¿no? Pues sí, Lalo, entonces se vuelve incluso atractivo ir a México, si no tienes nada que perder, pues en una de esas cruzas a Estados Unidos. Y si te regresan, pues te dan apoyo, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta política exterior, que más allá de frenar o de resolver la problemática migrante, pues está gastando dinero echándole bueno al malo y no va ni a dejar de llegar migrantes, ni se van a regresar, Lalo, la situación de Centroamérica, la situación de Venezuela. Cada vez se empeora más, ya vimos Venezuela que había prometido elecciones por sanciones, y en esta última inscripción de candidaturas, pues trece candidaturas, de las cuales doce son a modo, que le quedan perfectas como pantomima maduro, y la única que realmente es oposición, que es la de la Mesa de la Unidad Democrática, pues inhabilitaron a Corina Machado, y a la otra candidata que pusieron en lugar de Corina, que también se llama Corina, Corina Yaris, finalmente no le mandaron las claves digitales para inscribir la candidatura, entonces tuvieron que meter de última hora a otro candidato, a Edmundo González, y van a tratar de sustituirlo en estos días. El chiste era pues tener un espacio en la boleta electoral, entonces es muy probable que la situación de Venezuela se quede igual o empeore, e incluso pues Chile, que es un país receptor importante de venezolanos, están las alertas porque esperan que en los próximos meses haya un repunte, porque no han dejado de llegar venezolanos, pero sí un repunte y un aumento de venezolanos que lleguen, y pues no muchos van a poder entrar, y sabemos que eso, todos los que ya se quieren ir hacia el norte van para México, y a todos los que rechazan acá en el sur, pues también se van para México, así que creo que no lo estamos tomando en serio, creo que falta un diálogo importante entre los diferentes países de América, con Estados Unidos en la mesa, y dejar de politiquerías baratas que no están sirviendo de nada. Oye, antes de ir a Israel, alguna reflexión que te maravillera, lo que está sucediendo en Israel, en Netanyahu, por cierto, ¿cómo le está yendo a mi ley? No, pues mal. Mal, la verdad es que se cumplen cien días ya, de la llegada de mi ley al poder, la tiene muy complicada, hay que decirlo, o sea, su gran propuesta, que era ser grande argentina, pues se toca con su gran frase, que pues no hay plata para ser la grande otra vez, que dijo que iba a ser muy complicado, y es cierto, está siendo complicado, la inflación y el gasto público, que era lo que más quería controlar, ha logrado ralentizar, de alguna manera, este tema de la inflación, pero no todavía de forma que lo sienta el argentino de a pie. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo van a aguantar esta situación los argentinos? Porque, por otro lado, pues sí ha retirado apoyos, aquella justicia social de la que hablaba tan mal, de los periodos anteriores, como ha retirado, por ejemplo, beneficios del sistema de salud, y eso ya no le está gustando a los argentinos. Y las grandes reformas, la piedra angular de su reforma, que era la ley ómnibus para privatizar, pues en el Congreso, mal, ¿no? O sea, no, está bloqueada. Por otro lado, el decreto, el megadecreto, que también está ahorita por pasar a la Cámara de Diputados, porque se lo rechazaron en la otra, sigue vigente, pero para que lo puedan echar para atrás, tiene que pasar por diputados. Lo que proponía, pues, es que él pudiera hacer disminuciones y cambios al gasto público sin pasar por el Congreso. Entonces, de alguna manera, eso tampoco le está gustando a los argentinos. Se peleó con los gobernadores de las provincias porque no les mandaba las partidas, expuso a todos aquellos como traidores a la patria en las redes sociales, los que votaron en contra de las reformas. Y, bueno, no paran las manifestaciones, los sindicatos lo han tratado muy mal, las feministas también. En el exterior, pues, ya sabes que lo que le ha convenido también son estas acusaciones a otros países de los que ya hablábamos aquí en esta entrevista con Oppenheimer, ¿no? El pelear con Obrador, con Petro, con Venezuela, Venezuela, pero al interior lo tiene todavía muy complicado. Y, bueno, estos dulcecitos que le ha podido dar a la población como el ralentizar la inflación o como el despido de los llamados ñoquis que solo iban a cobrar una vez al mes y no trabajaban, el recorte de los ministerios, que la gente lo vio bien, pero, por otro lado, dejó mucho desempleo. Pues, a ver cuánto dura para que la población siga aguantando. Pero, no, nada bien que le está yendo. Bueno, y cerremos con Israel y el conflicto allá en esa región del mundo. Pues, muy complicado, la verdad. Vimos este ataque de Israel, que, bueno, él no ha asumido que lo hizo, a las instalaciones diplomáticas de Irán en Damasco, en Siria. Que, a ver, el que no se hable mucho de ello no quiere decir que no pase. La verdad es que constantemente hay ataques. Lo que llama la atención de este es que fue muy fuerte y que mató a tres generales iraníes muy importantes, entre ellos uno que fue el que sustituyó a Soleimani, al líder de las milicias iraníes que operan en la zona de Siria. Y esto, pues, nos habla de alguna manera que se sienten fuertes, que están queriendo acorralar a Israel con este eje de resistencia que tiene Irán alrededor, que no solamente es en Irán, sino que es Hezbollah en Líbano y estas milicias en Siria, en Irak, en un momento en el que hasta Estados Unidos le ha pedido un cese al fuego a Netanyahu, porque sabemos que esto le hizo daño, un poco de daño a Biden en las primarias, que la resolución de Naciones Unidas también pidió un alto final al fuego y que, por otro lado, pues Netanyahu, mal y de malas también, porque manifestaciones al interior que piden que se vaya, que se vaya pronto, y esto no es solo a partir del conflicto con Hamas y en Gaza, sino que esto fue motivo, según las alertas de inteligencia, para que ocurriera la incursión y el atentado de Hamas en Israel, porque hablaban de que la vulnerabilidad y la polarización política volvían débil a Israel a los ojos de sus enemigos y que era un momento importante o propicio para ocasionar un ataque. Así que, pues ya con todas las reformas que había hecho el Poder Judicial Netanyahu, ya tenía esta problemática con la sociedad, ya tenía un gobierno dividido, y con su actuación, ahora, pues, se le está poniendo la cosa más difícil, seguramente tiene los días contados, y lo vamos a ver también en las Cortes Internacionales por Delitos en Contra del Derecho Internacional, de lesa humanidad, etcétera. Vale, muchas gracias por estar con nosotros como todos los viernes. Con mucho gusto, Lalo. Un abrazo para todos. Muchas gracias a Santiago de Chile. Muchas gracias. Gracias y...